que tal chicos chicas bienvenidos a este canal nuevamente hermoso canal para disfrutar de más vídeos contenido que estoy subiendo en esta ocasión seguimos con las vídeo guías de Tomb Raider survival correspondiente al año 2013 guía número 29 siempre te ayudo en estas cosas para que completen los juegos al 100% donde habíamos quedado en el búnker del acantilado parte 3 lo que voy a hacer a continuación y antes de continuar nos dirigimos como siempre a opciones del juego partida por experiencia mía dificultad difícil subtítulos activados idioma del texto español latino vale así que muchachos a disfrutar vale continuar y cargo la partida donde había quedado en la captura principal que donde empieza la vídeo guía les puse ahí entre le remarqué explosión del endurance o sea el barco donde naufragamos y se estrelló junto con las rocas y en busca de alex uno de los amigos de lara vamos a ver de qué es lo que trata y estaríamos ya muchachos acá vamos a utilizar lo que es una herramienta en especial que es la herramienta de ascenso ya ésta se ocupa con la flecha y la cuerda en específico ya prestar atención en la las imágenes que te van a mostrar en pantalla vale en un aviso así que la lectura acá herramienta de ascenso y tiras de objetos pesados con la cuerda y utilizar la herramienta de ascenso ya una vez matamos este grandote en la guía anterior no se encontramos con la herramienta de ascenso ejemplo la voy a utilizar acá pone la atención disparas cuerda ahí y automáticamente la empieza con la herramienta de ascenso tu presionas el botón correspondiente ya sea con mando o teclado sin soltando sino que lo mantienes que mantenés pulsado ya según tu mira acá ingresamos ya al aventurans objetivo encuentra a alex ya está espérame deja ir armado con silenciador el fusil de comando un muchacho puede ser que me encuentre nuevamente con algún coleccionable en alguna parte ya igual lo voy a agarrar para que no se pierda nada y no dejemos nada atrás como siempre me justo un documento acá, abajito cerramos para saltarnos la lectura y continúo cuidado, enemigos vamos a matarlos con rifle de comando perdón, fusil, fusil de comando me dale con rifle agachadito, con sigilo y le damos la cabeza, vale listo el próximo enemigo está allá al fondo es posible que alcancemos a darle con flecha vale ahí está tú le das un poco de zoom y listo a la cabeza porque ahí no tiene armadura ya en la cabeza bien cargado bien tenso el arco y ahí le das para apuntarle de lejos y matarlo de una tienes que tensar o sea mantener bien tenso el arco ya bien cargado así la flecha le llega directo y le hace más daño y ya acá llegamos está ahí adentro en el suelo ya le han disparado nuevamente utilizar la herramienta de ascenso acá tenemos un objeto pesado de fierro que lo podemos utilizar esto es para poder subir una escalera esto va a demorar es como una especie de laberinto para poder correr la herramienta de ascenso mantén pulsado mantén pulsado siempre ves está bloqueado puede que tú te demores o yo también mientras hago la guía mira, ahí todavía no calcule bien hermano porque es un verdadero laberinto que tiene que cruzar esta barra de metal por ahí, por ahí, por ahí por esas tuberías así que tienes que tener paciencia he visto muchos videos en youtube que hacen lo mismo las personas pero como acá te enseño lo intento hacer a la perfección y al 100 lo hago paso a paso para que no te confundas y con tiempo, tomarme mi tiempo con el mismo peso del ara corremos esto a ver, a ver acá me hemos pulsado en este caso yo estoy manejando el teclado en el PC así que mantengo presionado la tecla con el peso del ara ves ahí se sube puede jugar con el peso también como lo hice yo sé que estaba pensando cuando vine hasta aquí pensaba que podía ser una estrella de película de acción supongo que las cosas no siempre son como queremos en el sentido mío ahora estoy muy mal vale, lo tengo ahora esta especie de metal como les dije tiene una especie de gancho ya este tiene que quedar acá vale ahí engancharse vale ahora despejar el camino vamos a ver si esto lo logro si esto lo logro tiene que calzar justo ya y tienes que tener paciencia me parece que ahí vamos vale ahí estamos y llega directo el gancho para tirar de él listo ya ahora tú simplemente vuelve a tirar de él ya y así sacamos todo eso con corriente todo muchachos le voy a adelantar le voy a adelantar algo porque puede sonar mucho disparo ya que el amigo de Lara Alex se va a suicidar acá o sea se va a sacrificar haciendo explotar el barco vale nuestro objetivo solamente era buscar las herramientas este pobre muchacho ya nada más recibió un disparo en la pierna y ya ni podemos irse y ya ni podemos irse no saldré vivo hasta Lara coge las herramientas ves yo creo que Alex el amigo de Lara llega hasta acá esperen mucho esperen un momento ya déjenme revelar un poco el sonido un minuto por favor a ver ya está ya está se va a sacrificar por Lara vamos Lara toma las herramientas necesarias para arreglar el barco y se va a sacrificar él Alex recibe el disparo y le dispara al gas inflamado muere y tu hermano tienes muchachos tienes que correr con todo no utilizamos acá la herramienta de ascenso para engaltarnos a la cuerda vale me salta vamos afirmate bien y córrela explotó completamente en Endurance explotó completamente en Endurance y ahora muchachos simplemente es el regreso ya no queda nadie más es el regreso simplemente déjame ver si hay más cajitas de munición si no lo hay continúo con el regreso vale está llena ya el regreso simplemente yo dije muchachos que esto lo iba a dejar en tres partes ya mira utilizan utilizan la herramienta de ascenso en vez de avanzar con las manos utiliza la herramienta de ascenso así ves sumamente rápido obviamente te ibas a demorar una cantidad enorme si vas con las manos con la herramienta nueva no acá tenemos que calcular bien el salto o me voy a ir al carajo tienes que saltar a la cuerda precisa uy ya muchachos observen acá hay otro elemento pesado ya también herramienta de ascenso la enganchas con cuerda y tiras de ella siempre para objetos pesados ok vamos a empezar ok 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 cerramos y saltamos la lectura ves, objetivo, regresa al campamento de los supervivientes en la playa o sea, tú tienes que regresar a la playa del naufragio ¿me entienden? ¿cómo vamos con los coleccionables del búnker? esto te decía ¿cómo vamos? campamentos tenemos a ver que no veo bien 2 de 2 documentos 4 de 4 reliquias 1 de 3 tesoro gps a ver, a ver 5 de 5 mapa del tesoro 0 de 1 y antiguos habitantes 3 de 4 ¿vale? ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reliquia estaba brillando Por eso activé el instinto de supervivencia Para resaltar los objetos Ya muchachos, siempre háganlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se me queda algo atrás Simplemente Me regreso Destruimos esta pared Con la herramienta de ascenso Y se hace quedarse Reliquia, por acá está Los portugueses las acuñaron En el siglo XVI Para su colonia de Malacca, Malasia Será de los restos del galeón Que naufragó en la isla Por acá atrasito Está el mapa del tesoro ¿Vale? Que te revela todo Carajo, ¿qué hice? Antiguos habitantes 3 de 4 A ver 1, 2, 3 Tiene que haber otra Que se me deba Del fartado Las banderas De antiguos habitantes Quemadas Yo vi O sea Yo quemé una Acá ¿Ya? Ahí arriba Esta es esta ¿Alguna ¿chtesa? Por acá No La No 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 No, no, no. No, no, no. Pero tranquilo, muestras tú, que ya me la sé. Yo creo que está afuera en un lugar que ya me pasé. Puede estar justamente acá, donde yo voy a subir, y acá está el último para quemar de antiguos habitantes, ¿vale? El desafío. Solamente que son muy complejos de ver, pero yo sé que está afuera. Allá está. Observar bien, muchachos, acá. Acá está, arriba. Es el más difícil de todos. Pero tú puedes dispararle desde acá, ¿vale? Desde acá mismo. Observas para arriba, un poco el zoom, y ya está. Ahí está. ¿Ves? Le echas de fuego, obviamente. Y ahí está. Listo. ¿Qué se me queda? Nada. Búnker del acantilado 100% completado, ¿vale? Estamos súper bien. Ya completamos el búnker, como les dije, en la tercera parte y última. El regreso es así, muchachos. No, por favor, no subirte ahí, se acuerda, sino tienes que enganchar una acá. A las rocas que están ahí. Perfecto. Cuidado acá. Les anticipo un poco. Cuidado acá. Voy a sacar el... Ah. El... Fusil de comando. Y mucho cuidado, un poquito más allá, ¿vale? Les digo por si acaso. Les digo por si acaso. Estoy haciendo el retorno a la playa del naufragio. Voy nuevamente. ¿Ven, muchachos? Estoy regresando. Yo ya completé lo que es el... Las partes del búnker completas. Y ahora estamos de nuevo. Nuevamente en la playa del naufragio. Para completarla también al 100%. Acá, muchachos, ahora con mucho cuidado. Yo voy a utilizar las manos solamente, ¿ya? No la herramienta de ascenso. No me quiero apresurar. Porque, fíjate bien. Acá van a haber enemigos. ¿Ya? En la parte de arriba. Te lo voy a adelantar. ¿Vale? Así que... Atención y sigilo. Ya. Averiguemos bien de qué es lo que es, muchachos. ¿Ya? Allá hay un blindado. Y acá hay otro blindado. ¿Ya? Ambos tienen un fusil. Y acá, en el cambio de hombro. Tenemos lo que es otro enemigo. Que este es el que tira escopetazos. ¿Ya? Estos cabrones son... Ese cabrón es de la escopeta. Este puede que lo rematemos con el piolet detrás. Y lo encrustamos en la cabeza. Y muere instantáneamente. ¿Vale? Vamos a intentarlo por detrás. Tranquilo, tranquilo. Nunca te apresures. Calma. Si corres, la cagas. ¿Ya? Muy sencillo. Si corres, la cagas. Ya. Quedan los blindados. Quedan los dos. Ya. Acá sí o sí. Tienes que intentar darles... ¡Ayuda aquí! ¡Quítase! ¡Me disparan! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Quítase tú! ¡Aguantala! ¡Mierda! ¡Cambio de hombro! ¡Vamos! ¡Cambio de hombro! Ya, listo Sector despejado Uy muchachos que me asusté mucho El pendejo vino demasiado rápido El blindado La corrió, pero A ver, ¿dónde carajos quedó el otro cadáver? Del otro cabrón Acá está, tirado Saquéalo Y listo Acá bajito Hay una caja de restos Me la sé Uy, me voy a sacar la madre ¿Dónde está la bajada? Uy, mejor No, prefiero sacarme la madre Simplemente Ah, acá está, acá está Acá está muchachos Ya, ya la vi Acá está la caja Tesoro GPS Lo vamos a encontrar acá Este tesoro GPS Corresponde a la playa del naufragio Ya Estamos en el sector de la playa ¿Vale? Siempre tienes que acceder al mapa Para ver en qué sitio te encuentras Ahora te encuentras en la playa del naufragio ¿Vale? Nos encontramos ahí El término de esta guía La dejamos hasta Cierto punto Que ya tengo en mente No, no, no Ya, hasta este punto El regreso a la playa del naufragio, como siempre Ahí estamos Vamos con las herramientas encontradas Pero con otro muerto más Otro compañero, Alex, que murió Regresamos a la playa Y una vez regresado, termino la guía número 29 Correspondiente al búnker del acantilado ya finalizado Esperándoles se haya gustado, muchachos Nos vemos, ya Porque acá hay una conversación entre los amigos de Lara Y terminamos, vale Mejor esperamos la conversación Y listo, vale Lara Cuando oímos la explosión pensamos ¿Y Alex? Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será mi hambre Estómago lleno Las penas son menos Por fin un poco de optimismo En cuanto Regres repare la lancha Volveremos rápidamente a la civilización Y con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jímico Podemos sacar la lancha con Mare Alta No, no podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matatías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla la está en la resurrección de Jímico Dios, me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los Acandantil Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas puerto Ya muchachos Acá terminamos lo que es El búnker del Acantilado parte 3 Correspondiente Al fin de De los coleccionables Fin de la pelea De los blindados Del jefe El blindado grandote Boris Y la producción de la Endurance Todo eso lo finalizamos ya Acá mismo Y como siempre Saludos cordiales Esperándoles si haya gustado la guía 40 minutos de grabación No vemos Hasta la guía número 30 Ya No tengo ningún problema con realizar 30 guías y más Nos vemos muchachos Y se me cuidan Ya Hasta la próxima Que estén muy bien Nos vemos Que estén muy bien No vamos Así 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 Así